Dos personas del sexo masculino fueron perseguidas y agrías a balazos por los tripulantes de una motocicleta que tras cometer el crimen lograron darse a la fuga. El saldo fue de un muerto y un lesionado. El hecho violento se registró en la calle Volcán de Colima entre las calles Volcán de Toluca y Volcán de Tuxtla, en la colonia La Enramada 1. El acontecimiento fue reportado a número de emergencias, acudieron guardias civiles, policías municipales de Jacona y guardias nacionales quienes delimitaron el perímetro. También arribaron paramédicos de protección civil municipal, los cuales confirmaron la muerte de uno de los masculinos. El vestía un pantalón de mezclilla, playera negra, gorra y guaraches. Su identidad es desconocida. Asimismo, auxiliaron a José Alfredo V, de 29 años de edad, quien fue trasladado a la sala de urgencias de un hospital en Zamora para su adecuada atención médica. Personal de la unidad de servicios periciales, policías de investigación, se encargaron de procesar la escena para realizar la recolección de indicios después de la don El Cadáver a la morgue para los estudios de ley, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.